¿Qué es el barrio? Hoy en día queremos que el pueblo organizado, no queremos partidos políticos, no queremos partidos políticos, ni Somos, ni Frente Francisco, ni Frente Jovenal, ni Pesús. Soy chavista, por ahí hay que reconocer lo que hay. El PSU no saca lo que está haciendo. Pura política, pura política, no sé. Pero hoy en día en Lojeras, la comunidad de San Bernardino, en el barrio Lojeras, queremos ser el pueblo organizado, la comunidad y los consejos comunales que tomemos bien en lo que uno quiere. Soy chavista, pero no tiene la cosa mala. Odio a la gente mala. Somos venezuelas que ha venido mucho beneficio. Y pregunten, como dicen las señoras, que yo estoy viviendo aquí. Hoy en día hay mucho afectado en Lojeras. De casa, de lo que sea. ¿Quieren agarrar un carro? ¿Quieren agarrar un carro? ¿Quieren agarrar? No queremos ya eso. Queremos que sea consejo, que sea la comunidad, pero que yo juro a este señor. Un tercero, no quiero que usted me trae lo que diera. No queremos saber nada de partido político aquí en la Comunidad de Lojeras. Queremos que todos estemos felices. Esa señora le ha afectado muchas cosas, como ella, muchas personas mayores que están en la calle. Pero somos venezuelas, un pecho que está empezando, pero están haciendo muchas cosas. El PSU no te puede decir que han entrado, que han hecho dos. El PSU no es venezuelas. El Frente Jóvenes, sí. Está educando con él, te queremos hacer que, para los que le vayan a dar, a lo que le vayan. Mira, te quería preguntar también sobre estos 60 años de aniversario. ¿Cuál va a ser, digamos, la celebración, la que tienen pensado hacer por estos días? Bueno, mami. He tenido... ¿Dino tu nombre? Porque estaba hablando de uno. Sí, Maricoli. Ajá. Aquí me llama la mamá, la más conocida y la más odiada, porque soy chavita, pero crítica en lo que tengo que hablar. Esto es 60 años de aniversario. La semana pasada elegí una reina de 70 años. La señora iba a participar, pero no sé qué le pasó cuando fueran a participar. Yo sin quitarle lecciones, no puedo hablar nada ya. Se eligió una reina secretaria. O sea, mi abuela es guionista. Ella tuvo 10 años con una corona. 10 años con una corona. Pero así empezó. Primero ella, luego otro y luego otro y después los nuevos. Por lo menos en el caso de la señora, el nuevo pensado comunal, mis abuelos, que nos estamos acarizando. Primero ella. Segundo, la gente más agota, los bello y los abuelos. No estamos acá primero, los abuelos. No estamos acá primero, los abuelos, los abuelos no. Hicimos una lección. En la cual se comunicó, frente a Francisco Miranda, frente de jóvenes, somos venezuelos y no nos apoyaron en ninguna actividad. Hicimos un reina, no sé si conoce, el señor Alexander de Baterán. Esa es una mierda, aquí no lo queremos. No la carrera. El sábado te pasó como tumbando al consejo comunal lo que estamos diciendo. Mira, aquí la gente tan organizada que son. Ellos agarraron a la gente, el señor le regaló una harina, regalaron un aceite para darle motivación a la reina. Y la gente, la gente, la comunal, le dio una nariz, un aceite, una... ¿Colaboraron para hacer la carrera? ¡Colaboraron! ¡Colaboraron! Y los abuelos le pico a esas personas, que colaboraron en el mundo. El día sábado hicieron un show. Que delante de esa cámara, van a quemar, no me escuchaba de él. Hicieron muchos reyes, el PSUV, somos venezuelas, frente a Francisco de jóvenes, no sé qué, no sé qué cantidad. Hay nombre del consejo comunal de Luis Zamora, no. Un show, aquí lo cambió así, trajeron tarifas, trajeron no sé qué, cuántas cosas y todo lo cambió así. ¿Qué les pasa a ellos? De cierta forma, como que se apropiaron de la celebración... Se apropiaron, aprovecharon lo que estamos haciendo, la comunidad organizada, para que el partido político diga, aquí estoy yo. Donde es mentira. No queremos ni al PSUV, ni al Somo Venezuela, ni nada que tenga que ver con la política que es lo que no hace. Queremos ser el mismo pueblo organizado. Que lo organizemos y luchemos por lo que queremos. Que si yo me robaron, que este señor, si tiene piso, me diga a mí. No me robaron, yo nunca me trajeron. Porque organización, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Se lo robaron y toqué así. Toca en el aire, no tenemos nada de eso. No tenemos mucha ayuda. No queremos. ¿A qué hubo? Tanto la lluvia, tragedia, cosas, hay muchas señoras. Tanto que te voy a sacar yo. Es imposible, mamá. Yo si soy la dificultad, yo no voy a salir a mi casa, para que me guste un refugio. No. Cuando usted me guste de la casa, yo me salgo de mi casa. Pero para pasarme abajo, para pasarme. ¿Cuántas familias se vieron afectadas por lo de la lluvia? Aquí hay muchas personas afectadas por lo de la lluvia. Muchas personas afectadas. Aquí, donde yo soy. ¿A quién es más viaje? No. Ahorita somos venezolanos, metiéndose aquí que no queremos. Ok. Porque los recursos ponemos, no sé. No queremos que se venguen. Que siempre señoras, que no diga el consejo como una rica. Mira, me hace falta esto. Ojalá, yo quise. Lamentablemente, somos venezolanos. Yo no sé cuánto cambio y cuantas cosas. Y en el consultorio, de acá ya había revolucionarios que van a ver. Hay cantidad de cambio. Cantidad de beneficios. Cantidad no sé qué. Y esa gente, yo no la necesidad que tiene la gente afectada. Y son patriópolis. Y son chalitos. Y son yo no sé qué. ¿Por qué no sacaron esas mamas, esas mamas, señoras? Me esperamos por el que quería. No, no queremos eso. Si no tiene la gente, ¿por qué no va a señoras? Comenta, señoras, comenta. ¿Mamá? ¿Hasta cuánto? Vamos a vivir con la misma vana, diciendo, soy chavista y soy una mierda. Mira, ¿y cuántas habitantes tiene venezolanos aproximadamente? Mira. ¿Cuántas familias? ¿Cuántas aproximadamente? De familia, por el senso que se ha hecho, no hay tantas familias. ¿No? ¿Usted no es chiquito? ¿Cuántas es bastante? Con una 5.000, 5.000, 5.000 y 5.000 familias. 5.000 familias. 5.000 familias. Sí, los que están llegando al extranjero. Oye, pero si 5.000 familias y cada familia tiene alrededor de 5 personas ahí, 25.000 personas en el barrio. En el barrio hay muchas, muchas, muchas personas. Ahora está dividido, tiene barrio abajo, barrio medio, barrio alto. No, aquí está viviendo, no sé qué es lo que es la situación. Hay un solo barrio. Hay un solo barrio. Para existir tres consejos comunales, por la cantidad de personas que vivimos. Por la cantidad de personas que vivimos. O sea, en su consejo comunal, nuestra goya, dos, que la registra ahorita, nuestra goya. Pedro de la ciudad, donde vivían las señoras. Y hay dos riberos. Hay tres consejos comunales que se comunican entre sí o... Que vamos a luchar para que seamos nosotros mismos a la una común. Pero de nosotros mismos, que no se meta nadie de política. No lo creen. Odiamos. Automáticamente, donde fue salida. En estos 60 años del barrio Los Verazos, ¿qué le pedías tú a las autoridades o a tu propia gente? ¿Qué te gustaría a ti mejorar en el barrio? ¿Qué cosa? ¿Qué regalo le podemos dar al barrio en estos 60 años? 60 años es heredito, ¿no? Para empezar. Tengo 38 años. Y que es la que es Los Verazos. ¿La señora iba a decir algo más? ¿Qué? Ya ven en el frente de la casa, los pechos. ¿Eso se lo robaron? Para que ustedes vean, como este un arco. ¿Cuál es el barrio en el barrio en el caraco? Se lo robaron. No me lo digo yo. Lo dicen la gente que viene de fuera. El mejor barrio que tiene en el caraco se va a pasar a los brazos. Se corre. Ok. Ahora puedes responder la pregunta. Me vuelvo a repetir. La pregunta es, ¿qué regalo le darías tú al barrio en sus 60 años? Bueno, en sus 60 años del barrio. Que tú sientas que le hace falta. Mira. El barrio no tiene razón. No hace un barrio que ha tenido malos ciencias. Porque el gobierno para este barrio ha dado un 60 cantidad de premios son. Pero vemos gente mala. Que hacemos cosas que no hay. Pero mi mejor regalo para los brazos es. Que saca toda aquella persona mala que dicen ser chavistas y no ser chavistas. Que se acabe la corrupción del mismo chavista. De la misma renta que tenemos y no nos damos cuenta. O nos damos cuenta. Pero mucha gente como yo. Que no es como mi mujer. No es así. No es chavista. 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 No es Chilean. No es chavista. No es chavista. No es chavista un truconiej. No es chavista. No es chavista. No es chavista المbranası. No le perdoe. No le perdoe un granito. No. No lo perdoe. Eному. No sé con西 Venceville. Consejo electoral permanente soy yo helparia y la señora polina. y voy a luchar, que me maten, que me digan, no me interese porque estaba con todo esto ojalá, yo quisiera ver a mis naves, como dice como dijo el presidente una vez como dijo el presidente una vez que no va a mi carácter como nacimiento lleno de alegría y colores lleno de alegría y colores aquí se puede haber sido yo sueño que mis hijos crezcan uno de tres y de cinco y mi mamá yo tiene 17 años que yo creciera mira, por lo menos esta fachada ponga ahí, ponga ahí, esa fachada tanto, tanto que el gobierno ha dado para los cricolores porque todo lo sigue así y es un par de ingresos a la entrada y salida ¿dónde están los reales de toda esta cosa? ¿dónde están los reales? y por eso me odio soy chavista, pero no soy ladrón ¿cadieron puertas, ventanas y todo? ¿cadieron puertas? no, pero tricolores, aquí ¿cuánto es ese sitio? no sé, ¿dónde están los reales? porque un barrio de un de eso de entraje de entrada y salida ¿por qué lo tienen así? abandonado ¿dónde están los reales? ¿dónde están los reales? no tienen la patalada de la familia de que vienes con la patalada de la familia de que vienes con la patalada de los cofrentes ¿porrido? la misma comunidad que digamos yo quiero esta pintura amarilla y no roja porque presenté hijo que era roja no, pues yo quiero que mi padre sea azul y que sea así lo que diga la comunidad no que diga lo que diga todo esta pintura de patietos, no no, y no, y no lo hacen quiero que mejoren que mi gente de tal cosa es lo que tienen aquí vivan felices una gente que tiene más años vivan tranquilos hoy en día estamos luchando con la comunidad estamos pensando en gente nueva gente nueva y lo único que pedimos es no queremos ni somos ni frente, ni joven ni nadie de política queremos que estayamos en la comunidad organizar que necesitamos por nuestros recursos que digamos somos yo yo quiero esto y yo quiero esto y que se cumpla por la dificultad que se tenga esta cosa yo por lo menos pinto mi casa en diciembre a mi vino a mi se toma Guadalupe para que pinte tu casa porque mi casa se vea bonita así que tiene que se ello o esos frenes a la sala como a esos cines y que tengas que pintar esto porque usted va como el barrio se ve bien y que usted tenga la oportunidad de venir cuando el barrio se vea bien